Los signos que van a traer todas las fuertes Géminis, Libra y Escorpión, y su número mágico 05, 21 y 37. Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Las predicciones de Monividente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La clarividente Monividente predicciones para los siguientes días. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder tener las mejores noticias de la farándula. Este 2020 hectare ha sido un año que quedará marcado en la historia, ya que el planeta Tierra ha sido el escenario de una serie de fenómenos naturales, y es que el calentamiento global, los incendios forestales y lo del COVID, resultan amenazantes tanto para la humanidad como para el resto de seres vivos que habitan el planeta. Tres huracanes muy fuertes ya en estos días. Uno que sí va a poder entrar al Golfo y va a ir directo a Texas y Tamaulipas, Monterrey, al norte del país. Pues advirtió que ocurrirán fenómenos naturales que afectarán a México y a otras partes del mundo. Aquí te compartimos sus predicciones. Otro más, que va a pasar Puerto Rico, Cuba, Florida y Nuevo Orleans. Monividente advirtió sobre, un tercero más, que se visualiza para mediados de septiembre o principios de septiembre, categoría casi 5 o 6, fuertísimo. Hay que estar muy prevenidos. En el Pacífico también. También predijo que los sismos continuarán en los próximos días así que al país lo azotará un temblor de entre 5.9 y 6.4 en la escala de Richter. Si se visualizan más sismos, pues el sismo en California de 6.1, o si temblan. En parte de México, 5.9 o 6.4. Y en Chile y Ecuador 7.1. Pero, según la astróloga, solamente será el susto, pues no causará mayores daños en México. Además de los fenómenos naturales, Vidente también cree que el mes de septiembre será cuando la humanidad tendrá la vacuna, que pondrá fin al COVID, pero advirtió que, será hasta diciembre o enero cuando la humanidad volverá a tener tranquilidad. El presidente Donald Trump, así está como la carta, horcado y acorralado, que no lo quieren dejar ganar, sobre todo el país de China, el presidente de China que no lo quiere otra vez sentado en la presidencia. Moni también dijo que el panorama mundial se ve encendido pues afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump enfrentará una serie de ataques mediáticos que lo alejarán de la reelección. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula.